Eres conquista del mar Eres conquista del mar De ese puerto de Tampico De ese puerto de Tampico Y eres conquista del mar Eres conquista del mar Eres conquista del mar De ese puerto de Tampico De ese puerto de Tampico Y eres conquista del mar Sal conmigo a platicar Sal conmigo a platicar Tan siquiera un momentito No tienes que recelar ya sabes Es que soy solito En el mar se creen conchitas En el mar se creen conchitas Pero no en todos los mares Pero no en todos los mares En el mar se creen conchitas En el mar se creen conchitas Pero no en todos los mares Pero no en todos los mares En el mar se creen conchitas Hay grandes y hay chiquitas Hay grandes y hay chiquitas Pero en los reinos polares Se creen unas magonitas De la cara a los lunares Con los chinos de tu frente Con los chinos de tu frente Me mandaste amarrar Me mandaste amarrar Con los chinos de tu frente Con los chinos de tu frente Con los chinos de tu frente Me mandaste amarrarme Con los chinos de tu frente Con los chinos de tu frente Con los chinos de tu frente No me pude desandar Aquí me tienes presente Vamos a escuchar el mar